Conversamos con el biólogo pesquero Carlos Bocanegra para entender a qué se deben las intensas lluvias en épocas de verano. La situación que hemos vivido en las últimas semanas a pesar de las altas temperaturas. El profesional asegura que son lluvias de trasvase y este fenómeno continuará a lo largo de estos meses. Hemos salido de un silencio térmico porque hemos tenido casi cuatro años de aguas frías en el mar, que se llama el fenómeno La Niña. Y la naturaleza históricamente después de un evento frío viene un evento cálido. Entonces yo anuncié que íbamos a tener un verano muy fuerte, muy fuerte, lo dije y no me estoy equivocando. Ahora profesor, entonces podría seguir habiendo lluvias en estos días. Definitivamente va a haber lluvias. Mientras la temperatura del mar siga en un aumento va a haber lluvias. Va a haber lluvias. Mientras las nubes sean trasvasadas o trasladadas va a haber lluvias. Ojo, recién todavía estamos empezando el verano. Las temperaturas históricamente más altas se dan en febrero y marzo. Bocanegra también se refirió a las altas temperaturas en el mar de Huanchaco y de Tumbes. Pues si estas continúan calentándose hacia la orilla aseguró que podría ocurrir una desgracia. Hay vientos que vienen del norte y empujan las aguas cálidas. Así como hay vientos que vienen del sur y empujan las aguas frías. ¿Qué hemos tenido estos días en Tumbes? Lluvias muy fuertes. La temperatura del mar en este minuto en Tumbes está en 25 grados. ¿Pero eso cómo explica la lluvia de Trujillo? Sí explica porque las masas de agua cálida las están empujando hacia nosotros, del norte hacia Trujillo. Usted me va a preguntar, ¿cuánto es la temperatura del mar en Huanchaco en estos momentos? Está normal, en la orilla. En la orilla está normal, 21 grados. Pero mar adentro, a unas millas más adentro, ya está en 27 grados. Es alarmante. A mí sí me preocupa eso. Que si esa masa de agua cálida de 27 grados que está mar adentro avanza hacia la costa litoral, a la orilla, Dios nos encuentre confesados. Tomando en cuenta el panorama actual, el profesional no descartó un fenómeno del niño en la libertad debido a que existen nubes muy cargadas en el océano Atlántico, sierra y selva, en donde también hay intensas lluvias. 15 de marzo que se dio ese evento muy fuerte con los huaicos. Específicamente a un mes nada más del tiempo que estamos ahora. Entonces, no descarto eso. ¿Por qué? Porque eso depende del empuje de los vientos. Los vientos son los que empujan las masas de agua. Pero hay otro detalle. Si vemos las imágenes satelitales, vamos a ver que en estos momentos hay nubes muy fuertes cargadas que vienen del océano Atlántico y nubes cargadas que vienen de la selva y de la sierra. ¿Qué está pasando en la selva y en la sierra? Está lloviendo. Carlos Bocanegra también se refirió al lento accionar de las autoridades para preparar a la población con respecto a un nuevo desastre natural y brindó algunas recomendaciones. Lamentablemente, mire usted, los ciudadanos todavía, incluso los profesionales, es increíble, se sigue construyendo los techos de las viviendas, de los grandes edificios, de los malls horizontales. Cuando ya dije que esto tenemos que prepararnos porque va a ser, estamos Trujillo entrando en un proceso de tropicalización, es decir, calor más lluvias. Nuestras viviendas tienen que estar limpias de residuos sólidos en los techos, ¿no? Y buscar una forma de canalizar el agua hacia los jardines. Pero a lo que a mí me preocupa es que las autoridades estén pensando en grandes obras, grandes bypass, por decir en Trujillo, que lo necesitamos, sí. Pero por favor, lo que más urgente necesitamos es un mecanismo de evacuación de las aguas de la ciudad. Recordemos que el fenómeno del Niño Costero del año 2017 fue en el mes de marzo, justamente en donde las temperaturas son más altas.